Ha salido medio gritando, llorando. Ha salido la señora gritando, mi bebé, mi bebé, mi hijo, mi hijo. Nosotros nos hemos trasladado a inmediaciones de la Plaza Eguino de la Ciudad de La Paz. En este sector habría sido raptado un menor de tres meses luego de que una persona extraña se ganara la confianza de la madre. Llorando, mi bebé me han dado, mi bebé me dijo que yo te lo voy a agarrar, yo te lo voy a... Vos entras nomás al baño, yo te lo voy a cuidar, pero ¿cómo le vas a dar a tu bebé? El caso se habría suscitado aproximadamente a las 18 horas del pasado martes, donde una joven madre fue despistada por una mujer que se habría ganado su confianza para luego raptar a su bebé de tres meses de edad. Según los comerciantes del sector, escucharon los gritos de la progenitora al darse cuenta de que habrían huido con su pequeño... La adolescente ingresó a un baño público y dejó a su hijo con la desconocida. Al salir ya no los habría encontrado. Según los administradores del negocio, ambas habrían ingresado sin imaginarse de lo que iba a suceder. La señora se ha salido, aquí se ha ido nomás y después ya no ha vuelto. Los dos han entrado cargados de guagua, dice uno señor y una es chica nomás es, pero de ahí ya no lo he visto, se ha salido, lo único que llorando ya ha salido del baño, dice. Al parecer las dos han salido y la otra le ha despistado. Ya no había la guagua ni la mujer, dice. La policía boliviana difundió imágenes de la raptora, quien aparentemente se habría trasladado de la Plaza Eguino hasta el teleférico rojo de la estación central de la ciudad de La Paz con dirección a la ciudad del Alto. De acuerdo a las fotos publicadas por la policía boliviana, la supuesta raptora habría recorrido hasta el teleférico rojo de la ciudad del Alto. Al momento se han activado todos los operativos correspondientes para dar con su paradero.